Tienes que estar mirándolo como sufriendo su camino Y no pensar mientras oís que está perdido Su corazón es un montón de trapos tristes y anudados Y esos ojos azules vidriados estaban pidiéndolo todo La cabeza tiene tres engranajes desdentados Y porque ella lo dejó y nos está cuidando demasiado Pero su corazón es un montón de agua desnuda derramada Y es su paso y seca las flores que lo que él derrama es agua salada Tienes que arrasarte, girarte de espalda Tirar para siempre tu vaso de vino Tienes que olvidar el perfume de su piel Café Tienes que arrasarte, girarte de espalda Tirar ese vaso de vino Y olvidar el perfume de su piel Tienes que estar sufriéndolo Como entendiendo su camino Y pretendes que tus palabras van a curar su dolor maldito Pero su corazón es un montón De vías viejas y abandonadas Y hace un rato por esos lugares No pasa nadie Y no pasa nada Tienes que arrasarte, girarte de espalda Tirar para siempre tu vaso de vino Tienes que arrasarte, girarte de espalda Tienes que arrasarte, girarte de espalda Tirar ese vaso de vino Y olvidar para siempre a esa perra que te abandonó Tienes que arrasarte, girarte de espalda 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 Gracias.